En esta segunda lección del módulo 2 vamos a hablar sobre el perfil de la víctima de violencia machista con diversidad funcional. Todos los elementos que hemos estado analizando nos plantean un escenario que sitúa a la mujer con discapacidad en un grupo de altísimo riesgo de sufrir violencia de género, mucho mayor que los porcentajes barajados respecto a las mujeres que no se encuentran en esa situación. Igual que veremos a lo largo de este curso con respecto a la violencia machista en general, los elementos que la definen cuando interactúa la condición de discapacitada es la existencia de un claro condicionante de desigualdad en la percepción social de los hombres y mujeres al que se le une una situación de sumisión tácita por factores económicos, laborales, sentimentales o físicos. Todos esos elementos evidentemente se ven incrementados de forma exponencial en este colectivo de mujeres con discapacidad por cuanto existe una percepción social de este déficit funcional donde las mujeres con discapacidad son consideradas como incapaces, enfermas e incluso asexuales, según el grado y tipo de discapacidad como hemos tenido ocasión de analizar. En muchas ocasiones esta percepción negativa de la discapacidad es asumida y se instala en el propio subconsciencia de la persona implicada, que se ve más necesitada de ayuda y por lo tanto más vulnerable, llegando a soportar ciertas situaciones de violencia en el ámbito familiar bajo la percepción de que supone una carga por su falta de habilidad física o intelectual. Es decir, el grado de autojustificación de la violencia que se puede ejercer sobre ellas es todavía superior al de las mujeres sin discapacidad. Por ello, las mujeres con discapacidad son más propensas a conformarse en potenciales víctimas de la violencia machista, dato que se destaca de las estadísticas, llegando incluso al supuesto de que puedan justificarlo sobre la base de la situación. Es decir, como hemos dicho anteriormente, cuando la Unión Europea determinaba que el 80% de las mujeres con discapacidad será víctima de algún tipo de violencia a lo largo de su vida, lo que está demostrando es que las mujeres con discapacidad es un colectivo mucho más propenso a ser víctima de ese tipo de violencia. Es más, en las discapacidades que hemos analizado de especial vulnerabilidad, también existe un factor que incide en el aumento de la violencia de género, consistente en una falta de educación sexual adecuada que hace que se desdibuje determinados límites en las relaciones afectivas y que estas mujeres tengan más problemas para gestionar determinadas situaciones. Para comprender esta realidad debemos tener clara una serie de razones que han sido ampliamente consensuadas por la doctrina más actualizada en este terreno que configuran un perfil de estas víctimas. Estas razones que delimitan un determinado perfil de la mujer con discapacidad víctima de violencia machista podemos enumerarlas del siguiente modo. Primero, tiene más problemas para poder defenderse y reaccionar frente al delito, es decir, le resulta más complejo gestionar determinadas situaciones de pareja o expareja. Tiene más problemas para poder acceder a la información necesaria no sólo por cuestiones técnicas o de comunicación que podrían ser resueltas con un mayor compromiso de la administración, sino por el hecho de que muchas de ellas pueden tener su discapacidad o su grado de dependencia adquirida desde el nacimiento y esto le provocaría un grado de inteligencia menor fruto de su discapacidad o un nivel educativo formativo menor. Por otro lado, tiene más problemas a la hora de poder expresar y comunicar el delito. También tiene más problemas de acceso a los puntos de información y asesoramiento ya sea por cuestiones físicas o intelectuales. Tiene más problemas al no poder asumir determinados roles o papeles tradicionales asociados a su condición sexual o de edad y tiene más problemas al existir en algunos casos una total sujeción a la asistencia y cuidados de otras personas las cuales en muchas ocasiones pueden ser los autores del propio delito. Es decir, pongamos el caso de una mujer dependiente o con un grado de discapacidad grave donde el maltratador es justamente la persona designada como cuidador no profesional. Es importante aquí tener en cuenta, por cuanto estamos hablando de un colectivo muy sensible, que hay que distinguir totalmente las situaciones de estrés que se pueden producir por el entorno de los cuidadores no profesionales totalmente asumibles y que el Estado debe tomar las medidas para que esto no se produzca adecuando los respiros y las actividades propias para que esos cuidadores no profesionales puedan tener otra vida al margen de cuidar al dependiente o la persona con discapacidad. Tienen más problemas por el miedo a perder la custodia de sus hijos o hijas en el supuesto de denunciar y que su discapacidad les pueda condicionar una futura resolución judicial sobre esta cuestión. Tienen más problemas por el miedo a perder la provisión de determinados cuidados o atenciones cuando fueran necesarios, unido al hecho de que la administración se muestra incapaz de proveer los recursos que necesitan. Tienen más problemas de credibilidad ante algunos estamentos sociales, ya que la percepción de determinadas situaciones de discapacidad más severa, como pueden ser la discapacidad intelectual o la enfermedad mental, hace que el sujeto receptor de la denuncia tenga mayores dudas a la hora de entender y valorar el problema e incluso creerse a la persona que está denunciando. Tienen más problemas por el hecho de vivir en entornos favorables a la violencia, como se puede producir en instituciones, residencias y hospitales, como hay estudios al respecto, y tienen más problemas por las situaciones de aislamiento que muchas veces viven, lo que añadido a unos servicios asistenciales deficientes permite una mayor impunidad o control por parte de su posible maltratador. Como se puede observar, muchas de las dificultades que hemos señalado anteriormente tienen su punto de partida en una concepción social deformada de las personas con discapacidad o con diversidad funcional y, por lo tanto, es necesario reforzar los instrumentos preventivos, formativos y asistenciales para afrontar eficazmente esta situación, con el objetivo de que los profesionales puedan conocer esta realidad y saber afrontarla. Además, deben reforzarse los mecanismos de información mucho más los educativos y preventivos para que las mujeres con discapacidad cuenten con todas las garantías y conozcan correctamente sus derechos, atendiendo siempre al carácter heterogéneo del colectivo y la necesidad de que esa información sea accesible a todos y todas. Gracias.